el famoso coliseo de roma y estábamos caballo y aquí era la coñaza así era la arena estaba todo eso cubierto aquí peleaban y todo y lo que hacían era que salían de aquí los animales todo pero el público lo veía así el público lo veía así aquí pero todo eso eran lugares donde salían leones peleadores eran como trampas que habían abajo subían en plataforma los peleadores entraban por aquí por aquí entraban los peleadores los emperadores y todo esto eran las gradas todo esto estaba cubierto de tierra tenían dos tipos de pelea que eran las de gladiadores que eran las de personas peleando peleadores contra peleadores a muerte o podían pedir al al emperador gracia o sea que no los terminarán de matar si iban perdiendo y el público decidía el público gritaba que habían casi 50 mil 40 mil 50 mil personas y también tenían peleas con animales exóticos metían fieras desde leones jirafas elefantes y peleaban contra los gladiadores contra esos animales los los asesinados entonces era lo que pasaba aquí en el coliseo se quejan de uno porque el entretenimiento de uno es bebé el de esta gente era matarse valor en nuestra generación así pelea ponía a pelear animales con animales o a los gladiadores con animales pero todos todos los animales estaban como atados a unas cuerdas de metal gente estaba lo que bola y aquí pasaba todo era la ciudad por donde caminaban se vendían sus telas varias su oro sus prostituciones sus peleas sus cosas sus nuevos mundos y aquí están en la antigua roma por aquí pasaba todo por aquí caminar sus plazas varias me entiendes donde la gente se sentaba y tal daba sus poemas conquistaban a sus chicas a través de palomas mensajeras con el whatsapp el guaso de esos tiempos pero aquí pasaba toda la ciudad era aquí y ahí quedaba el cine tenía lunes popular ahí estrenaron gladiador como pueden ver esto era un salón de fiesta que tenía se daban con todo la mentira pero era todo esto era la antigua roma hasta el coliseo